¡Ahora que ya te vi puedo leer todos tus movimientos! Y lamento decirte esto, pero tú no eres la oponente indicada para mí. ¡Aaah! ¡Ya vieron eso! ¡Mr. Satan es un campeón! Debo aceptar que peleas bastante, pero tuviste mala suerte al toparte conmigo. ¡Hiciste un gran esfuerzo, pero yo soy el campeón de este torneo! ¡Muy bien, Mr. Satan! No estés perdiendo el tiempo y ataques... ¡Sí! ¡Es asombroso! ¡Ahora Mr. Satan ha comenzado a atacarla! ¡Esto es increíble! ¡Ha comenzado a darle una lluvia de puñetazos! ¡No me dijiste que no me ibas a golpear! ¿Te dije que te dejaría ganar? Se vería muy extraño que tú... ¡No te quiero! Si te quiero ganar...